Yo no canto por vos, que canta la zamba Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, que canta la zamba Y cantando así canta para mí, canta para mí Y cantando así canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya me olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Cuando volví no la conocí, no la conocí Cuando volví no la conocí, no la conocí O que tal vez me estuviera amando Te miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Te miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Zambita canta para mí, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó